¡Suscríbete! Y mi gran amiguete Mario Alberto Kempes les estamos mostrando todo lo que este estadio puede ofrecer en la previa a un enfrentamiento de cuarto de final de la Eurocopa 2024 que no va a dejar ajero a nadie en el mundo del fútbol. A punto estamos de que empiece a rodar la chimbomba. Hoy veremos a Portugal contra Eslovaquia. Parece mentira Fernando pero llegamos a esta instancia de la Eurocopa 2024. Lo que tenemos que hacer es exigirle a este equipo que son los aspirantes al título. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Esa pelota ha salido al lateral. Este es el equipo titular de la selección portuguesa Rubén Díaz en la cancha. Trabajará en la defensa junto a Pepe. El encargo para Bernardo que saldrá con Bruno Fernández en la zona media. El delantero ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champions. Con ustedes el equipo titular de Eslovaquia. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Ahí lo tienen. Pero es para Portugal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Me parece que a este arquero Fernando le dijeron que el que patea lo tira siempre al medio. Se quedó esperando pero no fue ahí en la pelota. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Cristiano Ronaldo. Ha llegado muy bien a cortar. ¡Diogo Jutta! ¡Coló que le paró! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. ¡Viene Cristiano! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? ¡Ensuciándose por el equipo bien! ¡Qué pelotista le ha metido! Recupera muy bien en su propia área. Franz. ¡Esta es una entrada salvadora! Joe Félix. El cuadro portugués ahora con el espacio por el costado. Recuperación cercana al arco rival. ¡Maravilloso! Skriniar. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. El árbitro que señala es quien le suma un minuto al partido. El silbato que nos dice que el primer tiempo... Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Bernardo Silva. Promete el avance de este equipo ahora. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Ahí tiene el pase, Cristiano. Tampó bien el balón. ¡Señor Enchocoñonta! Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí... ¡Ha pasado muy cerca esa pelota! ¡Qué bien le pegó! Pero no entro. Tranz. Y se lo clava. Y se lo clava. ¡Detente! ¡Qué abuela! ¡Empate! Joe Félix. Con la pelota Bruno Fernández. Nuno Méndez. Portugal que pierde el esférico. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Se va a escapar por la línea de Cal. Pero la defensa corte se avance. Cristiano Ronaldo. Ahí recupera la pelota en su área. Bocenic. Ahí tiene la pelota todita. Puede ser una buena. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se baila. Puede tener. Tremenda definición. Espectacular lo que hizo. Empaló la pelota y la clavó por arriba. Impresionante. ¡Qué categoría! Y con esto la pizarra 2 a 0. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahora interceptar bien esa bocha. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Bueno, fundamental es quedarse con la pelota, ¿no? Y míralo cómo avanza con la pelota. Impresionante. Simplemente impresionante. Llueve el córner al centro del área. Final del partido. Portugal se mete a la segunda.